Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros, la reforma propuesta por Morena no sólo es inconstitucional, es profundamente antidemocrática. Sin reflexionar seriamente sobre el impacto que va a generar la reforma, están determinados a obedecer los caprichos del presidente de la República. Es verdaderamente lamentable que en un contexto de violencia cada vez mayor y de pobreza cada vez más grave, el partido mayoritario tenga como prioridad mantener sus privilegios. ¿Por qué ese afán por mantenerse en el poder? ¿Por qué cambiar las reglas del juego a la mitad del partido? Con el falso debate de la austeridad quieren quitar al árbitro electoral, lo único que quieren es perpetuarse en el gobierno. Están convirtiéndose en lo que juraron destruir. Están retrocediendo décadas en el avance de nuestra democracia, esa que les permitió llegar al poder, estar aquí y poder gobernar este país. De aprobarse esta reforma, se eliminarían las acciones afirmativas, lo que permitió que muchas y muchos de ustedes fueran legisladores, que representaran las causas de las personas migrantes, de las personas de la comunidad LGTBQ y más, de los pueblos originarios y de los grupos vulnerables. Fue gracias a estas acciones afirmativas que tienen voz y voto en las decisiones de este país. Tenemos una enorme deuda histórica y hoy la quieren retroceder. La democracia implica inclusión. Esa minuta que viene del Senado eliminó derechos ganados y los distritos que correspondían a los pueblos originarios. Esta reforma es excluyente. Nos decimos llamar la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Por decencia, si esto llega a pasar, debemos de cambiarnos el nombre. Que quede claro, la mayoría en este recinto está a punto de darle la espalda a las y los más vulnerables. Es evidente que se trata de un capricho del partido mayoritario, toda vez que como no pasó la reforma constitucional en materia electoral, realizan modificaciones a la ventón, a leyes secundarias. Hasta cuando pierden, arrebatan. Es claro que el verdadero objetivo de Morena es debilitar la democracia, creyendo que van a ser el partido que controle el acceso al poder. Este proceso legislativo está viciado de origen con la intención de quedar bien con Palacio Nacional y bajo la premura de la terminación del periodo ordinario, no sólo dispensaron los trámites de una reforma trascendental en nuestro país, sino que de manera vil aprobaron iniciativas que no estaban aprobadas y no estaban en la Gaceta Parlamentaria. No hubo la transparencia mínima que requiere el proceso legislativo. En múltiples ocasiones hemos dicho que este no es el momento para una reforma electoral. Para Morena y sus aliados, el debate parlamentario y la pluralidad en el poder legislativo son inexistentes, sólo impera la voluntad de una sola persona. Resulta vergonzoso que el día de ayer en el Senado de la República, de forma simulada, se subsanaron algunos de los múltiples vicios del proceso legislativo. No es posible que se esté legislando de manera inconstitucional. En la bancada naranja no seremos cómplices de este retroceso, de esta violación a la Constitución y de darle la espalda a los grupos vulnerables. Juramos defender la Constitución y defender la democracia es defender a México. Muchas gracias.